¿Te molan las skins de CSGO y estás cansado de que solo te toquen a fulls? Pues te presento Keydrop Una página donde podrás conseguir las skins más exclusivas abriendo cajas, gradeando, haciendo batallas, contratos, participando en sorteos, incluyendo los míos y mucho más Si utilizas el link que tienes en la descripción tendrás un 10% extra de depósito 50 céntimos gratis si es la primera vez que depositas y la posibilidad de ganar uno de mis sorteos Ok, en este vídeo os voy a enseñar que he hecho con los 18.000 dólares de las skins que vendí Y tanto Gugners como Lightning Strike y otras más en el anterior vídeo De primeras os puedo contar que fueron 4 o 5 días muy intensos en los que he comprado bastantes, bastantes cajas El total los tengo anotados en el móvil para saber el día y el precio que compré cada caja Y en sí, bueno, es lo único que he podido invertir Para que no se malinterprete, esto no es un consejo de inversión y nada similar Simplemente quería tener una parte de skins, una parte en cajas y una parte en cripto Entonces al final os voy a enseñar la parte de las cajas El total de la inversión solamente en cajas son 11.570 dólares Todas ellas y cada una compradas en BAZ Empezamos Ture Case compra en 0.42 dólares Todas estas han sido hechas el día 9 de diciembre Esto de aquí sería el resumen de todas las cajas que he comprado en el mismo día He puesto el día 9, fueron 4 o 5 días Lo que pasa que el precio apenas se alteró Creo que fueron por céntimos Y en la media fue el mismo precio Este proceso fue muy laborioso En BAZ puedes comprar lotes de cajas de 200 en 200 Problema, mientras realizas la compra puede ser que alguien esté comprando a la vez Esto quiere decir que no te llegan 200 y no te pueden llegar 114 Y luego tienes que comprar la diferencia Puede ser que tengas el inventario lleno A veces hay que enviar la oferta Otras veces te envía la oferta y no estás, se cancela O otras veces incluso no te llega por el horario Horario chino, con lo que me levantaba muy temprano O me echaba muy tarde para aprovechar máximo el día En total, 20.000 cajas Fracture Case El total son 1, 2, 3, 4 y 5 En cada unidad de almacenamiento almacena Porque tiene un contenedor que contiene Bueno, mi colega, ¿no? Nosotros compramos el 9 que estaba a 58 euros Claro, fueron 42 céntimos Oye Siri, 42 céntimos de dólar a euros 0.39 Exactamente, ahora Bueno, de estas he comprado 5.000 Pasamos a la siguiente Clutch Case Un total de 4.000 Tengo 1, 2, 3 y 4 Compras en 44 céntimos No quiero verlo Bueno, 44 céntimos 0.34 Y lo que hay que ver no son los precios en Steam Son los precios en BAB En otras páginas que al final puedes sacarle como una rentabilidad Si quieres tenerlo en Steam A ese precio lo podemos vender Mi experiencia dentro de las cajas Clutch nunca ha sido positiva Creo que una o dos veces me han tocado guantes A lo largo de los años que llevo abriendo cajas Clutch no es de mis favoritas Igualmente tenemos 4.000 Y ya Pasamos a la siguiente Para ir 2023 Legends Sticker Capsule Compra en 18 céntimos Todo es en dólares Legends Challengers Contenders Y autógrafo Todas compradas Menos la de Contenders Que sería esta de aquí Contenders autógrafo Estas 3 de aquí Todas en 18 céntimos Y esta La media en 0.20 Ya No tiene mayor misterio Siguiente Esta me parece una bomba Satteret Web Cage Mil cajas No tengo ni idea Que va a pasar con esta caja Simplemente tengo Mil Y me da igual La media Para lo que os lo preguntéis 3,18 dólares Bien Agradecido No está mal Tampoco es una barbaridad No hemos duplicado Ni siquiera hemos subido Un 10% Pero está Está bien Siguiente Prisma Case Compra en 0.59 Otras mil Eso Siguiente Prisma 2 Case 0.65 No me suena haber abierto apenas Más que cuando salió la Prisma 2 Que sí que hice En su día Vídeos Vamos con esta Revolver Case Esta caja Así que tengo más experiencia Creo que he abierto unas 700 800 Intentando conseguir El Blue Gem No tocó ningún cuchillo Y si tocó el cuchillo Supongo que lo vendimos Porque no No toca 1.43 dólares Eh Revolver Case Bueno No está mal No está nada mal Espectacular Siguiente Una de las cajas Que más Ha llamado la atención Porque era como Casi obligatorio Que te tocas un cuchillo O sea que era fácil Dreams and Nightmares Dreams and Nightmares Case Compra en 0.79 A mí me gusta bastante esta caja Siempre En menos de 200 Nos ha tocado cuchillo Vamos a ver si me gusta Más aún 0.60 Hemos Nos hemos comido un culo Claro ¿En Baza cuánto está? Estará más barata aún Yo la compré en 0.79 Y cuesta una media De 0.42 Espectacular Penúltima A ver si nos da una alegría Recoil Case 0.23 Me juego absolutamente Lo que quieras 10 10 y 12 Bueno Espectacular amigos Espectacular Y por último Tenemos Revolution Case Otras mil Todas las que os he mencionado Mil 0.48 Es verdad Y la media está en 0.22 O sea Lo que os he comentado al principio Es No me hagáis caso No lo toméis como ejemplo Si queréis tomarlo como ejemplo Es Que sepáis que he comprado más arriba Y que esto está Más bajo aún Entonces viendo esto Sé de qué parte empiezo Y ya No tengo ninguna prisa No tengo ninguna intención de vender Ni siquiera de abrir He aprendido a no abrirlas Que esto de verdad Da ansiedad Porque hay cajas Que no hace falta abrirlas Que son cápsulas O paquetes souvenir Y tenemos Case Drop Que son lo que me ha tocado Generalmente Bueno estas que me sobraron Y estas que me han tocado En los drops de la semana Stickers Creo que si tengo algún sticker nuevo Más reciente Compré estos 5 de 9 Y luego Porting Out Que efectivamente Un culo Files he comprado unos cuantos Que os lo enseñé en el anterior vídeo Tengo para hacer contrato De Classified Restricted Y 1000 Spec No es el total 10, 12, 14 14, 16, 18 20, 12, 14, 16, 18 Bastantes files Bastantes No tengo pensado hacer ningún contrato Si algún día me apetece Sé que lo tengo aquí Aquí Me suena que lo más raro que tengo Es estas dos Y lo más reciente Diría que nada Y ya estaría Y lo más reciente Si no me equivoco Sería esto que vemos aquí Es verdad que el valor del inventario Ha bajado bastante Creo que aquí En Steam valía como 60.000 Y en BAP Valía como 50.000 He dividido y separado Un poco mejor A mi gusto Para no tenerlo todo en skins Por lo que pueda pasar Ahora me he dado cuenta Que efectivamente he comprado cajas Muy por encima Algunas muy por encima Que a día de hoy Valdrían el doble ¿Podría haber salido bien? Mi idea es dejarlo A lo largo de los años Cuando me doy cuenta Que algunas pueda valer el doble Vender la mitad Y las otras Dejarlas Pues para Para lo que pueda pasar Y nada Mucho texto Nos vemos en la próxima Link en la descripción Código virus En Keydrop Peace